Todos los mexicanos estamos descontentos, profundamente descontentos con la marcha de nuestro país. Tenemos buenas razones para eso. Los crímenes, la impunidad, la corrupción, la injusticia, que son el pan nuestro, desgraciadamente, el amargo pan de cada día. Estamos desencantados por la política y por los políticos. Estamos desencantados por la corrupción, por la impunidad, por la injusticia y por la violencia. No es extraño que estemos viviendo una situación así, porque el siglo XX no nos preparó o nos preparó muy mal para un México en donde impere el Estado de Derecho y la Justicia. Con un pasado a cuestas muy inconveniente, muy inoperante, muy disfuncional para nuestra situación actual, tenemos que construir un sistema de justicia en donde impere la ley y no el poder, y no los intereses fácticos y económicos, ya sea lícitos o ilícitos e incluso criminales. ¿Cómo vamos a lograrlo? No veo otra forma más que la participación de las jóvenes generaciones. La indignación está justificada y quizá también el desaliento, pero no el desánimo, porque todos los menores de 40 años, vamos a decir, van a heredar o ya están heredando un país, un país en crisis. Tienen que participar. Y sí, tienen que participar en política.